El Camping Bungalow Laval de Camp Mejor se encuentra en la Reserva Natural Volcánica de La Garrocha, a 10 kilómetros de Bañolas. Cuenta con una piscina al aire libre de temporada, zona de conexión wifi gratuita y aparcamiento gratis. Todos los bungalows de estilo chalé son de madera y disponen de porche y sala de estar con sofá. Tienen calefacción, baño y ventilador. La zona de comedor y zona de cocina está provista de nevera, microondas y cafetera. Hay un bar que sirve pizzas y platos típicos de la zona. En la tienda del establecimiento se vende pan y productos básicos. En el huerto ecológico podrá aprender a hacer mermelada. Se ofrecen cunas, tronas y piscinas hinchables para niños bajo petición y de forma gratuita. También hay un campo de fútbol y una sala de juegos con billar, juguetes y futbolín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com